La Facultad de Arquitectura La Facultad de Arquitectura Sentimientos que, aunque a veces olvidamos, deberían ocupar el principal lugar en la vida de todos. Vida, corazón y alma son inseparables. Al recordar, volvemos a traer a la vida desde el alma. No es casual que en la mitología griega, Nemocines fuera la personificación de la memoria, hija de Gea y Urano y madre de las Musas, Conceus. Así, Crío, Euterpe, Talía, Melpómenes, Tercícore, Gerato, Polimia, Urania y Calíope inspiran a los mortales para que su paso por la tierra no sea en vano, para que sean recordados, para que lo que ha ocurrido perdure. En memoria, Mariluz Álvarez, Mónica Montoya, Juvenza Escobar, Guillermo García, Jorge Mario Isaza, José Tobal. Ahora procedemos a la siembra del ato, con el acompañamiento musical del usando UN, interpretando el anima crítico. Mónica Montoya, Juvenza Escobar, 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 Amén. 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 Los invitamos muy propiamente a pasar al auditorio de San Juan y Méndez, en el tercer piso del bloque 24, para dar paso al acto de reconocimiento a profesores jubilados. Buenos días. La Facultad de Arquitectura les ofrece una cálida y cordial bienvenida a este evento de reconocimiento a nuestros profesores que recientemente se han jubilado. Con este encuentro, las directivas de la Facultad exaltan el compromiso con el que aportaron a la formación de nuevos profesionales, su generosidad con el conocimiento y su apoyo al crecimiento de la Facultad. Saludamos de manera especial a los profesores También saludamos a los profesores Luis Aníbal Vélez Restrepo Luis Fernando da Pena Rivera Pedro Pablo Peláez Bedoya y Fabián Adolfo Beethoven Zuleta Ruiz quienes no nos pueden acompañar porque están por fuera de la ciudad Asimismo, recibimos al profesor Juan Carlos Ochoa Botero director académico de la sede a los miembros del Consejo de la Facultad de Arquitectura y a los profesores y funcionarios administrativos que nos acompañan Ahora, el mensaje enviado por el vicerector de la sede profesor Juan Camilo Restrepo Gutiérrez Buenos días de nuevo El profesor Juan Camilo no nos puede acompañar tenía otro compromiso pero entonces preparo unas palabras que yo les voy a leer Saludo a profesores o manejados apreciados profesores quiero expresar unas palabras llenas de sentimientos de gratitud frente a la labor que ha desarrollado cada uno de ustedes en la UNAL Medellín ojalá alcance a traducir lo que siento por cada uno porque aunque ya no están presentes en la institución de hace algún tiempo lo siguen estando a través de sus escritos y de sus enseñanzas que constituyen un legado insustituible Pestalozzi, un influyente pedagogo suizo, dijo abro comillas el maestro no es un hombre erudito sino que es una persona con una visión clara un corazón acogedor y una mano firme cierro comillas esta es solo una frase que ilustró su visión de la educación desde el ser y desde lo que denominó el amor en la educación decía que, abro comillas para cambiar a una persona hay que amarla y nuestra influencia llega solo hasta donde llega nuestro amor cierro comillas y eso es lo que yo he percibido en cada uno de ustedes ese amor por el conocimiento por la educación por la construcción de universidad ser maestro es ser referente guía, orientador es despojarse de los egos humanos para estar al servicio de una causa la causa universitaria el día de hoy quiero sumarme a este homenaje convocado por la facultad para exaltar la labor de estos maestros algunos cercanos a mi profesora Cecilia Inés Moreno Jaramillo 33 años al servicio de la universidad con importantes aportes a la ciudad y al área metropolitana desde la planeación desde los barrios desde la comunidad profesora Damaris Edith de Jesús Puzada Montoya una apasionada por la universidad no solo como profesora sino como egresada y una persona muy preocupada por el bienestar de sus estudiantes profesora Edith Arbelada del Jaramillo más de 30 años al servicio de la universidad egresada de la universidad pública toda una artista amante de la fotografía y de la cocina llevan alto el título de maestra profesor Guillermo Julio Espinosa Valencia más de 24 años al servicio de la academia un artista consagrado a la enseñanza profesor Luis Fernando Escobar Arango en una sola palabra gran artista profesor Mauricio Gaviria Restrepo 35 años en el área de proyectos arquitectónicos como transformadores y otros profesores que no están presentes hoy en este homenaje Luis Aníbal Vélez Restrepo Luis Fernando da Pena Rivera Pedro Pablo Peláez Bedoya y Fabián Adolfo Betoven Zuleta Ruiz se quedan cortas mis palabras de gratitud para tantos años de servicio a esta universidad que los acogió con cariño y donde tuvimos la oportunidad de crecer juntos como profesionales y como seres humanos las fuerzas de la UNAL Medellín estarán abiertas para ustedes este siempre será un espacio que los acogerá como reconocimiento a lo que han sembrado aquí no solo para los estudiantes sino para toda la sociedad seguidamente ofrecerá a ustedes unas palabras el vicedecano profesor Adel Augusto García Cardón buenos días primero que todo darles las gracias porque nos acompañaron muchos narraron sus peripecias acuáticas para llegar a hoy aquí pero creo que valía la pena el encuentro y el esfuerzo ¿me están bien? ¿están mejor ahí? muy bien es muy interesante lo que voy a decir porque además de que son profesores que han dedicado mucho esfuerzo a construir esta facultad también son mis amigos y muchos han sido mis profesores entonces esto plantea una coyuntura en el corazón donde uno tiene desde sus afectos haberlos conocido en el aula haber pasado por momentos que son muy importantes y espero que las palabras como lo decía el vicerector siempre se van a quedar cortas y lo que vale son los homenajes los momentos y los reconocimientos en vida de todo lo que los queremos yo voy a permitirme leer unas pequeñas fragmentos de un artículo que escribe Humberto Eco que titula ¿para qué sirve un profesor? este es un pedazo de un escrito que hace para un diario romano y voy a permitirme leerlo para que ponga en contexto algo de lo que yo quiero expresar en medio de la avalancha de artículos sobre acoso en la escuela ha tenido noticia de un episodio que yo no calificaría propiamente de bullying sino a lo sumo de impertinencia y además de impertinencia significativa se decía que para provocar a un profesor un estudiante le preguntó perdone pero en la época del internet ¿usted para qué sirve? el estudiante decía una verdad a medias que los mismos profesores llevan diciendo desde hace por lo menos 20 años y es que antes la escuela debía ser sin duda un medio de formación pero sobre todo debía transmitir nociones las tablas de multiplicar en la primaria la capital de Madagascar en la secundaria las fechas de la guerra de los 30 años en el bachillerato con la aparición no digo de internet sino de la televisión e incluso de la radio y hasta del cine gran parte de estas nociones empezaron a ser asimiladas por los niños en el ámbito de la vida extraescolar de pequeño mi padre no sabía que Hiroshima estaba en Japón tenía una idea imprecisa de Dresden y solo sabía que la India la conectaba con Salgari desde los tiempos de la guerra yo aprendí que esas cosas de la radio y de los mapas de los periódicos eran solo mientras pasaban las noticias en la televisión como las abejas también sabía como las abejas polinizaban las flores y era común un por último un niño hoy lo sabe todo sobre el ozono sobre los koalas sobre Irak y sobre Afganistán tal vez un niño de hoy no sepa explicar muy bien que son las células madre pero ha oído hablar de ellas he dicho que el estudiante mencionado decía una verdad a medias porque ante todo un estudiante además perdón porque ante todo un enseñante además de informar debe formar lo que hace que una clase sea más buena clase no es que en ella se aprendan fechas y datos sino que establezca un diálogo constante una confrontación de opiniones una discusión sobre lo que se aprende en la escuela y lo que ocurre fuera de ella es cierto que lo que ocurre en Irak no lo dice la televisión pero lo que ocurre siempre allí desde los tiempos de la civilización persa es importante para la vida de todos ahí radica la importancia de ser profesor me parece que este fragmento encierra todo lo que nosotros queremos hoy expresarles ser jubilado es simplemente cambiar a una etapa distinta en la que se sigue aportando a la sociedad y en la que hoy por hoy estamos comprometidos en un proyecto académico en el que necesitamos que siga estando con nosotros con sus presencias con sus memorias con sus anécdotas con su tradición y todo el legado que le han expresado a esta facultad y que hoy queremos reconocer como siempre lo debe hacer una sociedad una sociedad que agradece es una sociedad sana que puede construir futuros poderosos y significativos muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias por todo lo que nos han dado muchas gracias por los que han sido mis profesores por todo lo que me enseñaron y aquí seguimos recibiendo la aposta de ustedes les agradezco mucho un abrazo sincero muchas gracias damos paso a la proyección de videos que recogen el sentir de nuestros profesores homenegados y una parte de los recuerdos de su labor como docentes hola yo soy Cecilia Moreno arquitecta de la facultad de arquitectura de la universidad nacional fui profesora durante 33 años de mi amada universidad nacional de colombia en la escuela del hábitat facultad de arquitectura yo ingresé a la universidad gracias a una tarea muy valiosa que hacíamos como estudiantes en relación con trabajo comunitario en particular en un proceso de deslizamiento en la comuna nororiental siendo estudiantes de la facultad le pedimos permiso al decano para utilizar el vehículo para poder ir hasta la parte alta de la comuna nororiental y nos decía que el entusiasmo juvenil se acababa muy rápido y el entusiasmo juvenil me llevó por 33 años a trabajar con la universidad con los estudiantes con las comunidades de las zonas rurales de los barrios de este valle de Aburrá de Antioquia para mi la universidad es agradecimiento la palabra que conforma o configura toda mi experiencia con ella es gracias gracias Universidad Nacional de Colombia por mis años de formación desde 1980 en el pregrado de arquitectura por mi posgrado como magíster en Nuevo Ambiente y Desarrollo y por estos 33 años de vida como profe ese es el nombre que más me gusta como profe el amor por la universidad el entender que el proyecto Universidad Nacional de Colombia es de todo el país es la universidad del estado para la nación lo más importante lo que este gobierno y los sucesivos gobiernos deben potenciar y ustedes docentes lo van a lograr soy Damaris Edith Posada Montoya arquitecta constructora egresada de la Universidad Nacional del año 93 y soy docente profesora asistente estoy enseñando en la Universidad Nacional desde el año 2008 y disfruto muchísimo ya como docente de estar en la universidad soy egresada de un posgrado acá mismo en la facultad de arquitectura dentro de todo el tiempo que llevo enseñando pienso que no hay nada mejor que encontrarme con los ojos de los estudiantes sabios de aprender con todos sus más y sus menos es algo que disfruto en mi día a día y hoy por hoy en mi desarrollo profesional sigo apasionada por los estudiantes por la enseñanza por la universidad que es lo mejor que tengo además de mi familia la Universidad Nacional de Colombia es lo mejor en mi vida representa todo lo que yo soy lo que tengo y mi proyección como persona a los docentes actuales y futuros que les recomendaría que disfruten día a día esa tarea de ser docente que disfruten las dificultades y los triunfos que como docentes podemos tener con los compañeros con la facultad con la universidad y con los estudiantes ingresé a la universidad como estudiante me gradué en la carrera de artes y posteriormente ingresé en unos cursos de extensión que eso era más pues como docente ocasional luego me presenté a una convocatoria entré como profesora de cátedra trabajé algunos años como cátedra más o menos ingresé como desde el 1990 de docente en el 91 ya pasó el periodo de prueba y labore hasta el 2020 hasta mayo para mí la universidad es un como un motor y un eje que me produce mucho orgullo haber sido egresada de la universidad haber sido docente de la universidad y haber hecho parte como de muchos procesos académicos que uno saca pecho diciendo que hizo parte de esta comunidad y que es un egresado de la universidad nacional y de la educación pública también porque yo soy también egresada de la universidad de antioquia en maestría y doctorado yo creo que la labor docente es un ejercicio que se debe llevar a cabo con mucha humildad con mucha responsabilidad y compromiso y uno siempre debe tener presente que esa labor no se hace para el enriquecimiento propio sino para la proyección de estos jóvenes hacia el futuro como uno enseñándoles valores enseñándoles un área de conocimiento de alguna manera está pensando en lo que ellos serán en un ejercicio profesional posterior mi nombre es Guillermo Julio Espinosa Valencia soy egresado de la facultad de arquitectura de la universidad nacional ingresé a la universidad en 1996 trabajé casi 24 años en el área de medios de representación la práctica docente para mí siempre fue algo muy muy beneficioso que siempre me brindó muchas satisfacciones sobre todo recuerdo mucho las salidas pedagógicas que hacíamos a distintos sitios a distintos municipios o sitios de la ciudad la universidad para mí es una es otro hogar cierto a pesar de que ya llevo tres años dos años jubilado de todas maneras sigo teniendo la presencia de la universidad en mi en todo mi quehacer y es un sitio que siempre visito y que me gusta estar aquí para los que llegan decirles que llegan a un sitio que les brinda una cantidad de oportunidades para que complementar su formación para lograr muchos propósitos y tener grandes proyectos a través de su quehacer docente buenas mi nombre es Luis Fernando Escobar Arango regresado de la escuela de artes y me vinculé inicialmente como ocasional y como en el 2000 más o menos creo que fue más o menos por esa fecha ya me vinculé de tiempo completo el hecho de trabajar en la universidad creo que es un privilegio para mí pues siempre me sentí privilegiado de trabajar aquí porque pues el medio por un lado pues ser docente creo que es un trabajo muy enriquecedor porque siempre está uno como renovando pues el contacto con los estudiantes es muy enriquecedor pues este campo de conocimiento implica mucha libertad para los estudiantes pero al mismo tiempo cierto rigor también para plantear como su trabajo plástico ahí uno se sorprende digamos de las posibilidades de los estudiantes de la riqueza de sus trabajos de la maravilla de pensar que los estudiantes a veces de estratos muy bajos pues se meten en este campo del arte eso me maravillaba a mí mucho cierto es que estudiantes de estratos uno o dos aspiraran a ser artistas eso me sorprendía mucho y me sorprendía mucho también pues como realmente el talento que uno veía en casi todos los estudiantes creo que es un privilegio realmente eso de trabajar aquí soy Mauricio Gaviria arquitecto profesor de la escuela de arquitectura trabajé por casi 35 años en el área de proyectos proyectos arquitectónicos ese es el área de mi especialidad el año 1988 un amigo del alma profesor arquitecto Carlos Mesa González que también fue decano me invitó para trabajar con él en un programa piloto para el primer semestre cómo empezar a formar los arquitectos era un curso que iba a empezar a que se iba a iniciar que iba a cambiar con lo anterior y que iba a ser mucho más específico en cuanto a la enseñanza de la arquitectura desde los primeros semestres desde ese entonces hace ya casi 35 años ingresé a la Universidad Nacional y aquí me quedé creo que la Universidad Nacional es la principal institución de educación superior en Colombia para mí es la principal creo que es el alma mater o el motor para la transformación que necesitamos ¿por qué el motor? porque implica el saber y el conocimiento y estas dos cosas transforman a las personas la educación es la base para que nuestro país sea más justo y más equitativo yo soy arquitecto me llamo Luis da pena legalmente soy Luis Fernando da pena Rivera me jubilé a principios de este año y siempre fui profesor de la facultad de arquitectura yo ingresé en el 83 y en esa época la universidad era una tenía un orden más digamos más íntimo más familiar y hubo una cátedra que ofrecieron y me vinculé inicialmente con una cátedra de perspectiva el mejor recuerdo que tengo yo de la universidad es que durante tantos años que pudo haber habido en ocasiones como indiferencias de los estudiantes con los profesores ya más viejos cuando volví encontré un estudiante distinto mucho más afectuoso y afectivo estudiantes que agradecían cuando uno acababa la clase estudiantes que se despedían una y dos veces y eso fue como una novedad posterior a la pandemia cuando yo miro hacia atrás en mi personalidad tengo como unos sabores amargos de los fracasos y precisamente por eso le diría yo a los profesores que vienen que la cosa es disfrutar esto la cosa es valorar toda esta juventud la cosa es dejar que la juventud se encuentre ya en esta en esta rapidez de conocimiento que nos va superando debido a que encuentran otras fuentes más directas a veces más más ligeras pero pero que el mundo está siendo un marco para los estudiantes que les permiten mucha formación autónoma y que lo que hay que hacer es disfrutarla y simplemente ser uno el reflexivo el analítico y el que ayuda a ponerlo en una dimensión entendible analizable y convalidable pero es el disfrute lo que más creo yo que hay que pensar en este momento invitamos a los homenajeados a recibir la moción de reconocimiento que el consejo de facultad de arquitectura les entrega y cuyo texto es el consejo de la facultad de arquitectura hace un sentido de reconocimiento a su labor como docente a su compromiso ejemplo y vocación para impartir su saber que ayudó a la formación de profesionales íntegros asimismo destaca sus valiosos aportes al crecimiento de nuestra facultad y al cumplimiento de los propósitos misionales de la universidad Cecilia Inés Moreno Jaramillo ¡Gracias! 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 Damaris Elit de Jesús Posada Montoya Edith Arbeláez Jaramillo Gracias Guillermo Julio Espinosa Valencia Gracias Luis Fernando Escobar Arango Y Mauricio Gaviria Restrepo Gracias Gracias Aplausos Aplausos Ahora damos la bienvenida al grupo Ensamble UN Que en la mañana de hoy nos deleitará con unas piezas de su propuesta musical Gracias 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 Aplausos 1, 2, 3, 1, 2, 3. Miel. Morena, siete son los pecados cometidos Suman ocho conmigo, nueve dos que te cobro Más de diez he sentido Y por mi padre, con tu ala Teniendo que me das, me dámelo Te he dado bien, como así Cuando tu boca me toca, me gore y me provoca Me muerde y me destroza, todo siempre es boca Y muévete bien, que nadie como tú me sabe ser café Morena, gata, ay me mata, me mata y me remata Vámonos para el infierno, aunque no sea eterno Suave y bien, bien, que nadie como tú me sabe ser café Es que cuando tu boca me toca, me gore y me provoca Me muerde y me destroza todo Siempre es boca y muévete bien, 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 que nadie como tú me sabe ser Bien, 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 bien Por eso, si esto no es que no es ir a mí Que vaya a Dios y lo vea y aunque no se lo crea Esto es lo real, y por mi parte, como el arte, lo que me da, dámelo, y en alguien, como tú sí, como cuando tengo. Y es que cuando tu boca me toca, me pone y me provoca, me muerde y me destroza, todo siempre es boca y muerte, y nadie como tú me sabe hacer café. Y es que cuando tu boca me toca, me pone y me provoca, me muerde y me destroza, todo siempre es boca y muerte, y nadie como tú me sabe hacer café. ¡Gracias! 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 tenemos que darle un fuerte aplauso a Andrés que hizo el bajo con la guitarra un fuerte aplauso a los peones que se fue corriendo con el bajo y un fuerte aplauso a Andrés que trató de repararlo bueno, ahora sí seguimos con las muertas de estrellas que bueno, como vieron es una canción un poquito movidita el bajo es bastante importante y por eso cambiamos el orden pero bueno, esperamos que la disfruten en un ensamble musical hay diferentes frecuencias pues acompañamiento musical y de esas voces y de bajo es muy importante porque el bajo está sonido en la frecuencia A entonces por eso era tan importante tenerlo en esa canción no, ustedes en la mañana se levantan cierro de la cama luego se paran y van a la cocina o lo que sea bueno, en este caso como ustedes pararon de la cama y siguieron el viaje sin suelo eso pasó menos creo que en el bajo no, 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 no no, no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no y voy a ser con las muertas de mi corazón todavía no la borro totalmente ella siempre está presente como ahora en esta canción incontables son las veces que he tratado De olvidarla y lo he logrado, arrancarla en un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado, me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor, no soy un idiota, he sufrido mi error Es que no tengo fuerzas para defenderme, pero ella casi siempre no vendrá Y un día me besaba y no vendrá, solo para defenderme si es así Yo recuerdo la canción que le hice un día Y en el fondo no sabía que eso era malo para mí Poco a poco fui cayendo en un abismo Siempre me pasó lo mismo, nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima total de sus antojos Pero un día abrí los ojos y con rabia la arranque de mi memoria Poco a poco fui cayendo hacia adelante Y en los brazos de otra amante Pude terminar el ciclo de esta historia Porque yo en el amor, no soy un idiota, he sufrido mi error Yo no sé que no tengo fuerzas para defenderme, pero ella casi siempre no vendrá Si algún día me besaba, eso era solo para defenderme si es así Si algún día me besaba, eso era solo para defenderme, pero ella casi siempre no vendrá Yo la quería, yo la adoraba, pero tenía que aborrecerla Ay Dios, yo lo tengo de la Como Dios, me dice esa mujer, porque pensaba que era buena Yo era capaz de subir al cielo, para bajarle un montón de estrellas Así mismo fue, por ejemplo, un pantalito que iba volando Yo lo cogí para complacerla Ay Dios, me dice esa mujer, me dice esa mujer, me dice esa mujer Y yo la cifra, me dice esa mujer, me dijo esa mujer, me dice esa mujer, yo la cifra, lo tengo que hacer Me enamoré de ella, y ella me dejó, fue así, así mismo fue, yo la quería, yo la aboraba, pero tenía mi amor, rechazarla. Como yo quisiera ser esa mujer, porque pensaba que era buena, como fue el colega, yo era capaz de subir al cielo, para bajarle un montón de estrellas. Ya hay dos, un colega, un pajarito que va volando, yo los cogí para comprecerla. Y ya hay dos, un colega, un pato seguro de mí, que ahora no vuelvo Pedro. Bueno, y para finalizar vamos a ir con un tema que si viene desde el repertorio de música venezolana pues la historia de Venezuela y la economía siempre ha sido prácticamente una y por eso está muy arraigada nuestro propio folclor también entonces vamos con Caballo Vijo carangco ya leo ¡Gracias! 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 Cuando el amor llega así, de esa manera Uno no tiene la culpa El ensino tiene horarios, mi fecha y mi calendario Cuando las ganas se juntan Cuando el amor llega así, de esa manera Uno no tiene la culpa El ensino tiene horarios, mi fecha y mi calendario Cuando las ganas se juntan Uno da tiempo al tiempo porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la flor que le dan Porque después de esa vida no hay otra oportunidad Un rayo de la sabana que tiene tiempo contado Pero no se da de cuenta que un corazón amarrado Cuando le sobran las piernas se escapa Cuando el amor llega así, llega así, de esa manera Cuando el amor llega así, llega así, de esa manera Caballo de la sabana porque está viejo y cansado Caballo de la sabana porque está viejo y cansado Que el ensino tiene horarios, mi fecha y mi calendario Caballo de la sabana porque está viejo y cansado Pero el ensino tiene horarios, mi fecha y mi calendario ¡Caño, caballo!